Dale, dale, dale Dale, dale, dale Para, para este, para este ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo, eh! La cabeza ahí ¡Al suelo! Se han ido los tres ¿Eh? Están los tres ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Policía! ¡Vamos! 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 ¡Limpio! ¡Limpio! ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Ahí? ¡Limpio! ¡Pásalo! ¡Pásalo! ¿Por dónde? La radial ¡Brenad! ¡Hup! ¿Esmeral? ¡Vamos! ¡Presenta! ¡Por qué! ¡Presenta! 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 Vamos a meter las alza o wey Ahí la otra ¿Qué la otra está? Es para limpiar ¿Lo podemos ver? Ya si puedes aguecar un poco y coge ¿Lo podemos ver? Ya si puedes aguecar un poco y coge Mira a ver si me pongo A ver si ya no vas a llegar A ver si A ver si Gracias Tiene que salir azul ¿verdad? Si Si sale azul Cocaína Es cocaína Cocaína Va a ver Vamos a aguecar un poco Vamos a ver si Esa es una Gracias. 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 Gracias.